¿Tienes dónde ir? Perdóname, por favor. Claro. El asesino pidiéndole perdón a la víctima después de haber cometido el crimen. ¿Qué? Ay, a veces hablas tan raro que no te entiendo. ¿Por qué no me prestas atención? Nunca lo haces, mala. Vivi, yo ya terminé con Gael. ¡Ah! ¿Terminaron? Ah, su madre. Pero está bien, está bien. Porque eso era bien mal hablado. Hablaba feo de mi Benjamín. Eh, ¿sabes qué? Te voy a presentar unos amigos de Benjamín, pues. No, gracias, Vivi. Yo ya te dije que tu enamorado está metido en cosas feas. Ya te he dicho, Camila, que esas son puras mentiras. Deberías hablar con él, Vivi, de verdad. Aquí ya estuve hace un rato. Ay, no te preocupes, mi reina. Dani dice que ahorita viene aquí. ¿Están seguras? Completamente seguras. No sé, chicas, mejor lo espero afuera. Tú no te vas a ninguna parte, mamita. No sé, chicas. Hay un abismo total. Un destino fatal. A ver, mamita, ¿se puede saber qué estás haciendo por acá? No entiendo. Me entiendo. ¡Está mosca muerta! Cállate, resbalosa. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Ya sabemos que quieres algo con Dani. Nada que ver. Ne, 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 ne. Lo va a negar todo. Vamos a tener que quitarle el celular. Dame esto. Y tú desaparécete, ¿ok? Dani es mío. Es mío. Ustedes no entienden. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! Aquí la que pone las órdenes somos nosotras, ¿ok? ¿Qué dice acá? Tomar pastilla. Tomar pastilla. No, esa no. Rebalosa. No, no. ¿Qué está pasando? Me había olvidado lo rico que es despertar contigo. Te voy a preparar el desayuno. Verdad que no te acuerdas que yo duermo sin ropa. Te aviso cuando esté listo. Dani, qué casualidad. Mira, justamente le estábamos haciendo un tour por el canal a esta simpática chica. Mentira. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen con mi prima? ¿Prima? Sí. No le das caso, no quieres despistar. No. Acá dice prima. Oye, ¿qué hace con su celular? Me lo arrancharon. Están locas. Mentirosa. Me lo prestó un momento porque queríamos llamarte para saber dónde estabas tú. ¿Se puede saber qué diablos está pasando? Eh, este... Nada, nada. Solamente estábamos haciendo un jueguito para demostrarle a que acá en el canal todos somos buena gente. Y súper generosas. Toma un chupetín por tu experiencia. Ay, mira. Este es el premio. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. ¿Yo también? Muchas gracias, amiga. Nos vemos. Chao, chicas. Nos vemos. Pásame un lindo día. Todo es tu culpa. ¿Qué tal raza? Fue tu idea secuestrarla. Pero tú le arranchas el celular. Porque tú me lo pediste. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor nos va como enemigas. Pienso lo mismo. Puerca. Puerca tú. Olvídate de mí. Olvídate tú de mí. Chao. Chao. Ay, Marco, qué pena lo de tu mami. Vi el programa. Te juro que no lo podía creer. Sí, nosotros también estamos sorprendidos. En la casa nadie lo sabía. Pobrecita. Debe estar muy mal. Disculpe, señora, pero ella se metió con un hombre casado. Así que se lo buscó. Ya, Marco, tampoco hables así. Pero es verdad. Pues yo entiendo que te sientas así. Debe ser difícil. Pero es tu mami. Ahora los necesita más que nunca. No me meto. Los dejo conversar. Gracias. ¿Y cómo te sientes? ¿Y si hablamos de otra cosa? Sí, mejor. Sí. ¿Saliste temprano? Ajá. Sí, hoy me tocaba grabar con Gael, pero no pudo, así que se cancelaron las escenas. No sé si te enteraste, pero Gael y Camila terminaron. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Acá? Yo vivo acá. No, yo vivo acá. ¿Dale? Bueno, entonces vivimos los dos ahora. Somos roommate. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Dani! Amigo. Lucas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me puedes decir qué hace acá tu tío y por qué está en calzoncillos? Bueno, ya te enteraste de lo de María Elena. Sí, todo el mundo se enteró de María Elena. Se la esposa del autor de la casa. Necesito mi agota. Ya, pero ¿qué hace en mi departamento y en calzoncillos? Lo de los calzoncillos es inexplicable, es una costumbre que tiene de toda la vida y lo demás. Bueno, pobrecito, mirá, estás sin casa, lo echaron, mira acá. Pobrecito, ¿qué vas a hacer? No te preocupes. No tenías donde ir. No te preocupes, eh. Ya vamos a pasar bomba, soy un tipo súper divertido. Sí, es que... Sí. Esperen, esperen, es que ustedes no entienden. Este departamento es para una persona. Si yo te invité para que te quedaras es porque el lunes estabas y eres mi pata. Gracias. Pero, pero, no hay espacio para alguien más. Además, ¿dónde vas a dormir? Anito, no te preocupes, eh. Dormí en peores porquerías que estas. Tranquilo, vos tranquilo. Ah, pero... Afaste, ni lo vas a sentir. Mirá. Ni lo vas a sentir. Anito, eh, la verdad, todo bien, todo bien. ¿Sabés qué? Comprame otro cerealito, eh, porque este no me gusta. Me gusta uno que viene con plantanito, eh. Bien, eh, está haciendo gimnasio, ya se nota, eh. Sabrino, eh, me voy a bañar, chicos. Este, por favor, no me usen el agua y después me subís una toallita, eh. Linda, eh. Bien, los quiero mucho. Vamos a pasar bomba. Qué sabiduría que tiene mi tío, Anito. ¿Qué sabiduría? ¿De qué? Me voy a matar a tu casa. Hola. Hola, hola. Hola, mi amor, ¿qué haces aquí? Bueno, acá vive mi flaca, ¿no? Ay, te estaba molestando, oye. ¿Tu mamá? Mi mamita está un poco triste, está en su cuarto por todo lo que ha pasado en el canal. Ah, sí, algo vi. Qué feo, ¿ah? Sí, ¿quieres hablar con ella? No creo que quiera. Sí, sí va a querer, sí va a querer. Tú espérame acá, pero no vayas porque si la despiertan ahí sí se pone mal humor. Espérame aquí y ahorita le digo que venga a hablar contigo. Se va a poner feliz, sí. Ahora espérame. Johnny, por favor, ni se te ocurra salir. Ha venido Benjamín, está afuera, por favor, ¿ya? ¿Qué me das a cambio? A ti nada, ¿qué te voy a dar? Dame un besito. No, esto está loco, ¿no? Ay, Vivi, no me sé. Besa la puerta, besa la puerta. ¡Ve, Toretto, estoy con la vida acá! ¡Tengo que ver la chapo! ¡Ah, ya ves! ¡Toretto, por favor! Beso o salgo. ¿Contento? Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo, Toretto, eres una guapa para mí, ya la tengo. ¿Terminaron? No, no sabía qué pasó. No sé mucho, la verdad. A él nos contó que terminaron, pero no nos dijo más. Qué lástima. Primero a sus papás, luego a su abuela y ahora a ella. Sí, sí. Debe ser una semana bastante difícil para Camila. Así es. ¿Quieres ver una peli? Así nos despejamos un poco, nos relajamos. Claro. Una comedia. Te espero. Ya. Por amor a tu amor no me hundo. Por amor a tu amor solos contra el mundo. Por amor a tu amor invencible. ¡Ah, este! No pudo venir. Sí, lo que pasa es que se siente mal, pero igual te manda muchos besos. Lo pedo obvio, te dije. Oye, este, ¿qué te iba a decir? Aprovechando que estamos aquí los dos. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Tú consumes drogas? Hola. ¿Puedo? No. No me voy a demorar. Solo quiero saber cómo estás. Estoy bien. Chao. Ay, Gustavo, no me digas que sigues molesto conmigo. No es molestia, Nicole. Es rechazo. Las personas como tú solo me provocan desprecio. Sí, claro. Y como tú eres un ejemplo de moral. Nicole, no te quiero ver. Vete. Creo que te pusiste nervioso, ¿no? No, no lo estoy. A mí me parece que sí. Me enteré de lo que le hiciste a tu mujer. ¿Qué? Sí, Cami me contó. ¿Y por qué te dijo eso? Porque dice que Gael le contó que cuando fueron al rave tú le diste drogas. No, nada que ver. Júramelo, por favor. Miriana, te lo juro por mi mamá. Te lo juro por Dios. Yo no me meto a cochinadas. No me mientas. No te miento. ¿Tú me conoces o no? Yo soy un chico sano. Hago deporte. Me va bien a la universidad. Pero Cami me dijo eso. Bueno, Camila se está comiendo el cuentazo de Gael y tú también te lo estás comiendo. ¿No te das cuenta que él lo hace para zafarse de problemas, para echarme la culpa a mí? Bueno, sí, tienes razón. Yo me he dejado llevar por los chismes. Bueno, pero no lo hagas, ¿ya? ¿Quieres ir a dar una vuelta o comer algo? Se acaba de dormir. ¿Cómo la besa? Ella se hace la fuerte, pero está sufriendo mucho. ¿Quién iba a pensar que ese Facundo era un infeliz? ¿Quién lo diría? Un infeliz realmente. Pero ahora me da pena. Es la comidilla de todo Lima. No pongas esa cara. No te tiene que dar vergüenza. Son cosas que pasan. ¿Cómo te enteraste? Todavía tengo amigos en el canal. Muy poca gente lo sabe. Ay, Gustavo, en el canal se sabe todo de todos. ¿Qué, ya te vas? Me cayó mal la compañía. Ay, perdón, no te quise malograr el lonchecito. ¿A dónde quieres llegar con esas preguntas? Ahora sí te molestaste, ¿no? A ti te encanta revolcarte en la verdad, Selena, ¿no? Disfrutas viendo cómo los demás se caen mientras... Fuiste tú. Tú me tendiste la trampa. Oye, Lucas. Me olvidé de contarte la última de Sofía y Ángela. Sabes que tengo una primera en el extranjero y, bueno, vino hace poco. De Chile. Y... Oye, Lucas, te estoy hablando. Lucas. Dani, aguantá un ratito. En un ratito me habla. Sí, aguantá. Dos minutos. Un poquito más. ¿Qué te pasa? Está en mi casa. Al menos escúchame. Dani, estoy invitando gente al mega evento que tengo mañana. Estoy concentrado, enfocando, invitando gente importante. ¿Qué? ¿Qué evento? Dios mío, mi mejor amigo se olvida que mañana canto. Perdóname, se me fue de la cabeza por completo. Oye, pero ¿puedo invitar a mi gente también para que vaya? No, Dani. Dani. No. Eh, es un mega evento. Gente importante va a ir, amigos míos, de los medios, de la prensa. ¿Entendés? No puedo mezclar la hacienda. Aparte nada más entran que 1500 personas. O sea, yo tengo todo un... O sea, todo el mundo me puso, ok, asisto por Facebook. Ya está, entré en mal lugar. Claro. Disculpame, ¿eh? Sí, no, no. Sorry, sorry, porque estoy a fútbol. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Estoy a fútbol. No, como quieras. No, está bien, está bien. Vamos para acá. Acá, Seranito, ¿cómo estamos? Oye, sí, mi bata de noche y mis pantuflas. Sí, claro que sí, me quedan bárbaros. Gracias, me gusta. Todo lo que hay en la casa es para compartir, nene. Así es. Somos los tres mosqueteros, ¿no, Luquita? ¿Cómo es? Uno para todos y... Todos para uno, tío. Tú enviaste a Elisa a mi casa. ¿Quién es Elisa? Él es una porquería. Gustavo, puedes bajar la voz, nos están mirando. La contrataste para destruir mi matrimonio, Nicole. ¿De qué hablas? Es tu venganza porque te saqué del canal, ¿no? Gustavo, estás paranoico. No, no estoy paranoico. Ahora tú me encaja. Sí, claro, ¿y ahora yo tengo la culpa de que estuvieras con Cristina? ¿Puedes dejar de echarme la culpa de tus infidelidades? Estoy seguro que fuiste tú. Te equivocas. No te metas con mi familia. No lo he hecho. Ni lo haré. Señora, ¿me llamó? Ah, sí, Hilda. Voy a salir. Te encargo a la bebé. ¿Hasta ahora? Sí. ¿Se siente bien? En realidad no. Ay, señora, la cara que tiene no me gusta para nada. No te preocupes, ya regreso. ¿Se durmió? Ay, sí, lo logré. Por fin. Cayó como una piedra. ¿Qué comemos? Chifa. Chifa, de nuevo. Ay, entonces una pisita. Pero comimos ayer. No sé. Un pollito la brasa. Ay, qué rico. Cocos ojitos y mayonesas. Su galonera de chicha. No, un ratito. Oh, Sofía, si seguimos tragando así, vamos a terminar redondas. Entonces, ¿qué? ¿Pedimos maquis? Ya sé. ¿Qué tal si tú y yo cocinamos algo? No, hermana. ¿Qué? ¿Por qué no? No, esas ideas. Sabes que no nos va bien en la cocina. Bueno, pero hay que cambiar ese concepto que tenemos de nosotras mismas. Y que tiene todo el mundo también, porque nadie da un sol por nosotras en la cocina. ¿Qué tal? Me apunto. ¿De verdad? Ay, va a ser divertido. Ven acá. Muy bien. ¿Pero qué cocinamos? No sé. Eh. Es tu venganza porque te saqué del canal, ¿no? Gustavo, estás paranoico. No, no estoy paranoico. Ahora tu ventaja. Sí, claro. Y ahora yo tengo la culpa de que estuvieras con Cristina. ¿Puedes dejar de echarme la culpa de tus infidelidades? Es Nicole. Tienes que ser Nicole. Ay, qué rico. Oye, qué exagerado eres. Es que cocinando a ti nadie te gana, mi amor, ¿eh? ¿Me has dicho mi amor? Te he dicho mi amor. Es la primera vez que me dices mi amor. Ah, no, te debes haber confundido. Yo no digo esas cosas, ¿eh? No, claro, no te quedas con esa cara que tienes de pastor alemán. Ya basta. No, 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 Salvador. Otra vez a la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va enfriar la comida, Salvador, por favor. Tiene razón, tiene razón. Siéntate. Tú eres un hund. No soy un hund, soy un chef. Salud. Te voy a matar. Salud. Salud. ¿Puede llamar a esa mujer? Oiga, ¿qué manera de entrar a mi casa? ¿Este se me puede decir? Bueno, ¿me puede hacer el favor de decirle a Marilena que venga que quiero hablar con ella? No le voy a hacer ningún favor. Porque ella no está disponible. Ah, ¿no la va a llamar? No. ¿No voy a poder hablar con ella? No. Bueno, permiso. Oiga, ¿qué le pasa? No se llama. ¿Qué le pasa? Señora, ¿cuál es su cuarto? Que salga, le he dicho. ¿Dónde es? Ah, aquí estás. Marilena, lo siento. Se metió a la fuerza, hija. Ah, llegaste. Sí. ¿Encontraste todo? Sí. Oye, he estado chequeando la receta y me parece que lo podemos hacer perfectamente, ¿ah? No hay nada del otro mundo. Sí, yo creo que la cocina es fácil, solo es cuestión de práctica. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que esto es todo el inicio. Cada día lo vamos a hacer mejor, vas a ver. ¿Te imaginas que un día tengamos un restaurante? Sí. Podríamos tener hasta una escuela de cocina. O un programa de cocina en la delición. ¡Qué lindo! Y yo podría ser la conductora con mi nuevo look. Sí, podrías. No, no la idea. ¿Un selfie? Ay, sí, ya, ven, ven, ven. Esto hay que registrarlo porque nadie nos va a creer. Con la cebolla, con la cebolla. Ok. Claro, como no pudiste juntar a tus hijos con los míos, decidiste destruirle el matrimonio a mi madre, ¿no? Le he dicho que salga de esta casa. Esa no es manera de expresarse en una casa decente. ¿Decente? Señora, ¿le parece que su nuera ha actuado de una manera decente? ¿Qué pasa, María Elena? ¿Tanto nos odias? No, Luciana, yo no odio a nadie. Entonces, ¿qué cosa es? Ah, claro. Debe ser envidia, ¿no? Viendo la forma como vives, seguramente es envidia. ¡Basta! ¡Fuera! Señora Caramela, no, no le hable así. Yo, yo entiendo por lo que estás pasando, Luciana, y quiero pedirte disculpas. María Elena, tú no eres la única culpable, también está el sinvergüenza ese de Paco. No, 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 señora Caramela. La culpa es mía por haberle hecho caso a un hombre casado. Yo, Luciana, quiero decirte que lo lamento y que por favor le digas a tu madre que siento mucha vergüenza por lo que ha pasado. ¡Ay, no! Lo que faltaba. Ahora eres la madre Teresa de Calcuta. Debes estar feliz de haberle destruido el matrimonio a mi mamá. No, 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 te juro por mis hijos que son esas sí, Luciana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, por favor! ¡No te hagas! Pero esto no se va a quedar así. ¿Me entendiste? No se va a quedar así. Permiso. A ver, el señorito quiere dormir. ¿De este lado o de este lado? Te doy para elegir, tío. ¿Este? ¿Qué hacemos durmiendo los dos en un sillón? Por favor, ¿qué pasó con nuestro nivel? Decime una cosa, ¿por qué nosotros no estamos alquilando un departamento? ¿Qué pasó? Alquilamos. Sí, alquilamos. Eso me suena que termino pagando todo yo, tío, ¿no? ¡Qué miserable que sos! ¡Qué miserable que sos! Te vivís quejando con la plata que te ganaste en el canal. Ahora estás llorando por dos mangos. Tío, no molestes. Te podés decir, es una nena. Pará un poquito, por favor. ¿Y mi mantita? ¿Qué mantita? No, no tengo mantita. No, compremos una mañana, ¿puedo? Ah, mañana. Mañana, mañana. Bueno, ojalá que haya un mañana para tu tío, ¿eh? Porque a la noche seguramente va a refrescar y por ahí a tu tío en la noche le agarra un espasmo y cuando mañana te quieras despertar, tu tío ya no está más, porque así es la duda. Sos el rey del drama, tío. Ah, bueno, y vos sos el peor compatriota que existe. O sea, querés dejar que tu tío se muera de frío toda la noche. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tal de que te calles un poco para que te des cuenta quién es el macho alfa de los dos y el macho alfa de la casa que puede dormir sin mantita. Y voy a estar feliz lo mismo. Qué bueno, qué bueno que seas feliz esta mañana, sobrinito. Lo que es la juventud, lo que es la juventud. El goce de la juventud. Ah, esta foto va a ir directo al Face. Huele delicioso. Debes saber mejor de lo que se ve y de lo que huele, vas a ver. La próxima vez hacemos algo un poco más difícil. Sí, hay que hacer algún plato exótico, así de otro país. ¿Con curry? Sí. Bueno, vamos a hacer los honores. Yo en algún momento de mi carrera voy a estar así como las grandes estrellas. Haciendo películas de millones de dólares. Sí, claro. Eso es lo que me gusta de ti, siempre apoyándome. Para eso están los amigos. Oye, verdad, me acabo de acordar. Mis patas de la novela me contaron que la Camila está soltera. Sí, ya sí. ¿Ella misma te contó? No, me contó Rosy. ¿Y cómo te cayó la noticia? Bien. Todo normal. Normal, dice. Ya ve, Marco, cuenta, cuenta. Soy tu causa. Hasta mañana, Johnny. Oye, oye, ¿no me vas a contar? Bien esto eres, ¿no? Cuenta. Escúchame, no te quedes hasta tarde, ¿ok? Ya, mamá, ya, ya. No, no, te estoy hablando en serio. Y nada, estaré esperando a Viviana. ¿Qué hablas hoy? Escúchame, ¿tú crees que yo soy tonto? Esa película ya la viste mil veces. Solo estás haciendo tiempo. Oye, anda a dormir, Marco. ¿Dónde el día estás hablando? Ya estoy lista, estoy lista. Dos, tres. 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 ¿Rico? Tres. 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 Ay, ma, está despierta Pensé que te había quedado dormida con la tele prendida No, yo no puedo dormir ¿Qué pasa, ma? Estoy preocupada por tu prima que no llega Mamá, ella está grande, Luna, tampoco te pases No, yo sé, no es que me preocupe que esté con alguien No me gusta el chico ese, tengo miedo a que le haga daño Tú eres la mamá de los pollitos, ¿no? No, y tú eres mi pollito Ya, basta, a dormir Oye, hijita, escúchame, no te confundas Mamá, a dormir, he dicho Así que inmediatamente se me acuesta, señorita Está bien Te amo, amor, buenas noches ¿Terminaron? No, no sabía qué pasó No sé mucho, la verdad A él nos contó que terminaron, pero no nos dijo más Ya Ya, ya deja de pensar en eso Deja de pensar en eso Lo que siento es luchar contra el viento Pero al mirarte nunca me ha de placer Y ya, está mucho Y ya, está bien Y ya, ya está Fue un lugar No se intento No se intento No se intento Mas la tecnología No se intento Y ya está Y bueno Y ya está La guerra No te vayas, mafioni. Aguanta, tienes que aguantar hasta que llegue a Vivi. Ay, 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 que me estoy quedando jaz. Que ría de mis tonterías y haga realidad mi fantasía. Ya ves. ¿Salvador? ¡Salvador! ¡Salvador! ¿Dónde estás? Ay. ¿Qué pasa? Cálmate. Nos quedamos dormidos. No, yo no. Yo me levanté temprano, pero no quería despertarte. Oye, me estás mintiendo, ¿no? No. Oye, pero ¿qué tiene malo? No puedo faltarle el respeto a la casa de mi tía, ¿no te das cuenta? Tú no le estás faltando el respeto a nadie. Perdón, ya. Ya me voy. Mi cartera. Ok, yo te llevo. No, ya pedí un taxi, gracias. Ya, pero... ¿Mi beso? Oye, ¿cuál beso? Estoy molesta, ¿no te das cuenta? Oye, yo no entiendo por qué en este país la gente se hace... cabeza fuera estupideces. ¿Qué es eso? ¡Shh! ¿Está dormido? ¿Ah? ¿Luca, está resfriado? Ya. No, no parece, parece. No, no estoy resfriado. ¿Oye, que anoche hizo mucho frío? ¿Qué veo? ¿Ascirá, ve? ¡Shh! ¿Puedes venir a hablar a otro lado, por favor? ¡Do! 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 Me pidas silencio porque tu culpa es ir así. ¿Está bien? Ya. ¿Puedes ver cómo vas a cantar ahora? No, no pasa nada. Mi familia, desde los ancestros de toda la vida, tomamos un tecito, un tecito con limón, le ponemos miel, una cucharadita de azúcar, mezclamos, calentita, tomamos y tapo como nuevo, ¿no, tío? ¿Viste? ¡Sí! ¿De dónde vienes? De la casa de Salvador. Ah, del gigante. ¿Y qué hicieron? No contestes. Deja a tu prima que va a descansar. Provecho. Gracias, prima. Ay, mamá, esa chiquita se nos está escapando de las manos. Se parecía mucho a Rosy cuando venía en las madrugadas. ¿Qué? Bien, si sañosa te has vuelto tú, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es si sañosa? ¿Saben qué? Cállense y copan. Ya, mamá, tampoco te pases. Si estás molesta con Luna, no tienes que agarrártelas con nosotras. Vale, vale, vale. Ey, ¿qué le ando contando a Camila, ah? Hola, Camilita, mi amor. ¿Cómo estamos? ¿Qué es aquí? Para eso es la manera total. No, no. ¿Qué no, no? Oye, él es un maldito. A ver, a ver, no todo lo que se dice de mí es verdad, ¿eh? Hay un video. Bueno, si es por eso, también hay fotos de tu papá con el isa. Bueno, meter a mi papá en esto, por favor. No, 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 lo estoy poniendo solamente como ejemplo, ¿eh? La foto pareciera que tu papá estuviera haciéndole infiel a tu mamá, ¿eh? Y no es así, todos sabemos que es inocente. Sí, obvio, es inocente. Por eso, en mi caso es exactamente lo mismo. Me tendieron una trampa, soy víctima de las circunstancias. Camilita, necesito pedirte un favor, ¿eh? Ayer con el apuro no alcancé a sacar unas cositas. Tengo un par de relojitos, unos perfumes y la tablet que está ahí al lado de la cama. ¿Me lo podrás alcanzar? ¿Tú lo adquieres? No, bueno, ya, si estás de buen humor, te pido un favorcito más. En el placar hay unos ternos, italianos. El beige, sobre todo, que me queda muy bien, ¿viste? Perfecto, te lo traigo. Qué linda que eres, Camilita. No sé por qué los novios te dejan. Tu noviecita le contó a Viviana que yo te estoy corrompiendo. Ey, a mí me bajás el tonito cuando me hablás. ¡Esas cosas no se cuentan! Yo no le conté a Camila que vos me diste las pastillas. Ella lo dedujo solo. Claro, pero tampoco lo negaste, que es lo mismo. Sí, lo negué. Pero no me hizo caso. Mirá, eres tan pavo, eres tan pavo que ni tu flaca te cree. Ey, usted me tranquilizás cuando me hablás. Mirá, yo no sé cómo vas a hacer, bro. No sé cómo vas a hacer que inventas, no sé qué haces, pero le vas a decir a Camila que yo no tuve nada que ver ahí. Sí, pero tuviste que ver. No me vas a ayudar, hermanos. Pero no entendés que no te ayuda en nada esto. Mirá, Viviana se está peleando con vos. ¡Porque abriste la boca! Pensé que éramos amigos. No saben quién está afuera. Ay, hijita, por favor. ¿Crees que estamos para adivinanzas? Facundo. ¿Qué? ¡Qué cara dura es ese tipo, señora! Seguramente vino a pedirte que lo perdones. No. Quiere su laptop, sus ternos, sus relojes. ¡Ah, no! ¡Qué sinvergüenza es ese sujeto! Es lo peor de todo. ¡Se lo pide a mi nieta! Señora Raquel, no se preocupe. Déjeme la mía. Facundo, pasa. ¿Conseguiste todas las cosas? Sí, claro. Uy, gracias, Camilita. Te pasa. Facundo. ¡Ten parte de la señora Raquel! ¡Lárgate! ¡Lárgate de una vez! No te quiero volver a ver más, cretino. No van a arruinar. ¡Lárgate! ¡Ciérrale la puerta! ¡Rápido! ¡Lárgate, profe! ¿Cómo voy a poner diez? ¿Diez? Sí, profe, no puedo jalar. Mis viejos me van a matar. No se lo perecen, repete, chico. La verdad que están haciendo un esfuerzo que... ¡Corten, corten, corten, por favor! ¡Corten! Lucas, perdóname, pero es que se te escucha horrible. Sí, estoy... Estoy un poquito constipado, pero se me pasa el toque. ¿Se te pasa el toque? Sí, 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 sí. Ahí ya, mira. Bueno, ¿te parece que colguemos la escena hasta mañana o cuando te sientas mejor? Ah, como quieran. Ah, como quieran, ¿no? La cortamos, la cortamos. Sí, como mañana. Yo creo que todos están de acuerdo, ¿no? Sí. Listo, listo. Más bien, chicos, esto va para todos. Hoy voy a tocar el lima. Voy a cantar mis canciones para compartirlas con el público. Aparte, no se lo pierda porque voy a hacer un show impresionante. Es la primera vez. Espera, espera, espera. ¿Vas a cantar? Pero si tú vas a tener una porquería, no podés ni hablar. No, no, sí, que das por favor. ¿Qué está? Se me pasa el toque, chicos. No me conocen a mí el toque. Soy inmune a las enfermedades. Es el toque. Eso es un ratito. No sé por qué te voy a decir. Bien. Vale, va. Chao, chicos. Vamos, pa'is. Hola, Cris. Hola. Oye, ayer Sofía y yo cocinamos en la casa. Ya te imaginarás cómo terminó todo eso, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Ayer me encontré con Nicole. Quiso hacerme ver que fue un encuentro casual. Pero estoy completamente convencido que fue a propósito. Que estaba planeado. ¿Por qué piensas eso? Mira, te puede parecer descabellado lo que te voy a decir, pero mi lógica me indica que fue Nicole quien metió a Elisa en mi casa. Tía, perdón. Me quedé dormida. Ay, reina, no es el hecho. Es con quién has pasado la noche lo que me preocupa. Salvador es mi enamorado. Luna, yo te conozco desde que naciste, reina. Eres mi sobrina. Yo te adoro. Lo que me da terror es que este chico te haga daño. No lo va a hacer. ¿Tú piensas acaso que él es una buena persona? ¿Sí? Luna, te usó para sacar a Mónica de la empresa. Se ha agarrado a la presidencia con engaños. ¿Cómo puedes decir que es una buena persona? Es porque ha sufrido demasiado. Amorcito, todos sufrimos demasiado. Y eso no nos da derecho a andar pisando a la gente. Bueno, ¿quién es perfecto en esta vida, tía? Simplemente yo creo que va a cambiar con el tiempo. Las personas que hacen ese tipo de cosas no cambian, Luna. Pero si tú no lo conoces. No lo tengo que conocer con lo que me has contado. ¡Tía, basta, por favor! Déjame en paz. Escúchame, Cris. Nicole me tendió una trampa. A ver, explícame, por favor. La tal Elisa llega de pronto a mi casa como si fuera la nana ideal. Se lleva muy bien con Luciana, que es una persona difícil. Y se lleva muy bien con Raquel. Es como si alguien le hubiera dado información de mi familia. Gustavo. Esta mujer es una chantajista. Ese es su trabajo. Obtener información, caerle bien a la gente. Pero hay algo más. Joaquín me dijo que le parecía muy raro que después de haberle entregado el dinero, ella igual le enviara las fotos a Luciana. Es como si... Si quisiera vengarse. Bueno, de repente te agarró cóler en el proceso. Hubieras visto los gestos. La forma como Nicole se dirigía a mí. Cómo me hablaba. Parecía que supiera todo lo que estaba pasando. Bueno, tú sabes cómo es esa mujer. Es una cisañosa. Y también sabes que todo el mundo chimbosea en este canal. Sí, pero ella parecía disfrutarlo. Quería destruirme. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se te lataría delante de ti? ¿Qué? ¿Por qué lo haría? No sé, no sé por qué. ¿Por qué quiere romperme el cerebro? ¿Por qué quiere sembrarme una duda? A ver, no quiero que pienses que la estoy defendiendo porque no es así. Pero me resulta muy jalado de los pelos que ella haya planificado todo esto. ¿Entiendes? A mí no. Ella te quiere hacer daño a ti, a Lucas, a mí, a todos. Por favor, por favor, prométeme. Prométeme que te vas a cuidar. Que no vas a confiar. Te lo prometo. Por favor. Sí, voy a tener en cuenta todo lo que me has dicho. Tranquilo. Aquí no dice nada sobre la aparición de Piero. No, no. Cada día entiendo menos este asunto. Sí, y usted necesita que le pasen el huevo. ¿Perdón? O sea que la ve un brujo. ¿Por qué? ¿Estoy loca? No, 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 no. No he dicho que esté loca. Lo que yo creo es que usted ha visto al fantasma de Piero. Por si acaso, señor, esas cosas pasan. Sobre todo en la sierra pasa bastante. Y para mí que usted está con el susto. Y eso se le va a quitar con una buena pasada de huevo. ¿Sabes qué, Johnny? Shh. No hables tontería. Bueno, digo, nada. ¿Quién será? Hola, señora Candela. ¿Pero qué hace usted acá? ¡Por Dios! Necesito hablar urgentemente con María Elena. Por favor, permítamelo. De verdad, es urgente. Este es el último bidón que me queda. Así que cuídalo. Ok. Te juro que no los voy a perder más. Perdón, Fred. Hola. La voy a llamar. Sí. Permiso. ¿En verdad va a llamar a la señora? Por supuesto, Johnny. Anda, entretenga la visita. Ya vengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, o sea, tú eres el enamorado de Viviana, ¿no? Era. Era, era. Terminamos, pero pronto vamos a volver. Sí, el Johnny era famoso. Te he visto en la tele. Sí, sí, sí. Yo también lo he visto a usted en la tele. Sí, ayer lo vi. Bueno, sí, yo también me estoy volviendo famoso. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Por qué lo hace, señor? ¿Qué cosa? Sacar la vuelta. Eso está mal. Por algo uno se casa, para que esté con su mujer por el resto de su vida. No, 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 señor. No, yo me tiro a la... ¡Dale, Elena! Y ahora se larga en este instante y no lo quiero volver a ver más. Ya, afuera. Afuera, afuera, afuera. Fuera. Igual que su nueva apasionada. ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Eso es cinco! ¡Eso es cinco! ¡Ah, qué iba a decir! Disculpa. Mati, ¿te puedes hacer por favor a este colibón? ¿Y ponerle algo para que me recupere? Sí, claro. ¿Estás cerca de la mañana? No, estoy mejor, estoy mejor. Estoy mucho mejor. Estoy mejorando. ¿Vas a poder cantar a la noche? No se puede, esto a mí. Lo único que me daña es la kriptonita. Oye, Superman, ¿no sería mejor que la pases para otro día? No, no. Yo no puedo. Hoy a la noche viene un crítico de música. Súper influyente, Canepace. ¿Un crítico de música? Pero si viene un crítico, ¿no será mejor que la canceles entonces? No, no puedo. No, no puedo. ¿Sabes qué voy a hacer? Mejor invitar amigos como esta onda. Lucas, tengo buena onda, pero me preocupo por ti. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo estoy bien, estoy bien. ¡Para! 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 Sí, sí, sí. Esto, 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 esto. Me pasa un ratito nada más. Sí, 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 sí. Oye, ¿todavía esto es el tiempo para cancelar? No. Show, match, go, what? ¿Qué? Ok. El show debe continuar. Me debo a mi público, Dani, me debo a mi público. La gente me vino a ver, me vino a mí a ver los fans, 20 personas. Hay 20 personas, Dani. Ya sabés cómo es la gente, es muy tardona. En Lima es así. Pero no hay ni 20, mirá. Un, dos. En realidad hay un poco menos, pero... Pero bueno, está el crítico también, es el crítico, es el crítico, es el crítico, es el de la barba. Sí, ya lo vi. Lo bueno es que los chicos también del programa han venido, te han venido a ver. La Corporación del Campo invierte en minería, bienes raíces, educación y entretenimiento. Son nuestros cuatro principales rubros. Siendo el más importante la minería. Sí, correcto. Yo no muerdo. Perdón. ¿Por qué siempre dices perdón? Tú eres Piero del Campo, no tienes que decirlo todo el tiempo. Voy a ir por agua, ¿no quieres? Tú sabes que éramos pareja. ¿Por qué me evades? Porque es complicado para mí. Para mí también es complicado. Mónica, pero entiendo... ¡No me digas nada! Todo lo que he hecho por ti, todos los esfuerzos, todo el cariño que te he dado y me tratas como una desconocida, ¡vete! ¡No te quiero ver! ¡Vete! ¡No te quiero ver! Gracias por ver el video.